También en Irapuato, Guanajuato, aumentó la llegada de migrantes, son más de 2.500 quienes llegaron al municipio, pues con la esperanza de continuar su trayecto, como le digo, hacia la frontera con Estados Unidos. La crisis también se ha agudizado a partir de que Ferromex, ya lo hablábamos, paró sus trenes y ante esta situación se prevé que este fin de semana hasta 6.000 migrantes permanezcan en ese lugar.